Porque con estos padres de la patria es mejor quedarse huérfano. A pesar de que la Carta Magna no indica exactamente la tarea de una socialización de leyes por el Poder Legislativo, el Congreso liderado por Luis Redondo sentó esta semana a una comisión de diputados con otras representaciones de sociedad civil para discutir el proyecto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2025. Muchos de los aspectos han sido discutidos y aclarados. Eso es otra cosa que nos permite la audiencia. Porque, por ejemplo, y ustedes lo van a ver repetido otra vez este año, de que la 449 es la partida confidencial, que este año es de 12 mil millones de lempiras, para uso discrecional de la presidenta. Y con una amplia posibilidad de llevar a largas la aprobación del antes mencionado, el Congreso ha defendido su actividad laboral en la excusa de socialización, a pesar de que propios parlamentarios manifiestan no conocer el borrador y descartan darle el visto bueno. En otros años anteriores siempre se nos hace llegar a la bancada el tema del presupuesto, por razones que desconocemos este año ha sido totalmente atípico, no nos han entregado. Desde la Junta Directiva del Congreso Nacional, la perspectiva no es tan pesimista, y miembros anuncian con bombos y platillos que ya tienen convocatoria a labores para el próximo 15 de noviembre. Bueno, estamos de acuerdo. Hay un boicot por parte de la oposición. Es difícil cuando somos un partido que no somos mayoría, así que debería de hablar la oposición porque no quieren que se tome decisiones en el Congreso. Bueno, ya estamos convocados para el 15 por el presidente. Y aunque el Legislativo tendría un periodo de 35 días para terminar sus labores, es muy difícil recuperar todo lo que no se pudo hacer en la voluntad compartida durante el desarrollo del 2024. Quizá en una lejana posibilidad, el 2025 sería un buen año para aprobar y derogar las exigencias ciudadanas por el bien de la nación. Para ICN Noticias les ha informado Junior López. Gracias por ver el video.